Buenos días mundo, la ciudad despierta Suena el desayuno de la resistencia Para no estar solas vamos a escucharnos los de aquí Y ahora y los expatriados No hay Dios ni bandera que pueda evitarlo Una cafetera para reencontrarnos La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña Hazte mecenas y ayúdanos Infórmate en radiocable.com barra mecenas Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable En una entrevista en Radio Cable Durante veinte minutos en Radio Cable Y dice todo lo que van a escuchar Esta mañana es la cafetera de Radio Cable Radio Cable Que ha conseguido una auténtica primicia Ha entrevistado esta mañana Y ha conseguido situar esa entrevista Y lo que le ha dicho En los titulares y todo Había tomado una decisión Una decisión que pensaba anunciar El día dos de mayo Después de la realización de los actos institucionales Pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy He decidido adelantar Que es anunciarles mi renuncia A ser presidenta de la Comunidad de Madrid Es una decisión meditada No es una decisión Mucho menos que tomo de manera improvisada Porque como les digo Tenía previsto hacerlo El día dos de mayo Después de los actos institucionales Por un motivo Exclusivamente por un motivo Es que yo creo que En la vida por encima de los intereses de uno Hay que pensar en los intereses generales Ver un tiempo nuevo en la Comunidad de Madrid Un tiempo nuevo en la Comunidad de Madrid Que no llegará mañana ni pasado Llegará en mayo de 2019 Cuando haya elecciones Cuando un partido político limpio Honesto Con capacidad Para tener un proyecto político Con equipo Con liderazgo Y con visión Pueda cambiar el rumbo De la Comunidad de Madrid Hasta entonces Hasta mayo de 2019 El objetivo tiene que ser Que la Comunidad de Madrid Goce de estabilidad Tenga un presidente O una presidenta limpia Que nos evite Tener que estar viviendo Permanentemente Escándalo tras escándalo Y eso es lo que estaba sucediendo Con la señora Cifuentes Al frente de la Comunidad de Madrid Por eso creo que era Imprescindible Que la señora Cifuentes Se fuera Y le pretendo pedir Que si de verdad cree Que tenemos que abrir Un nuevo tiempo En la política madrileña Y que queremos regenerar La política madrileña Empecemos por el kilómetro cero Empecemos por la Puerta del Sol Poniendo a una persona De intachable prestigio Como es Ángel Gabilondo Al frente de la De la principal institución De todos los madrileños Que llevaba más de 30 años En el Partido Popular Pues haya dimitido Al final Por un ajuste de cuentas Mafioso Cuando ha estado participando Del saqueo De la Comunidad de Madrid Desde el Partido Popular Que es por cierto Quien Seguramente está detrás De esta Junta de Cuentas La mafia se llama Pepe De la Comunidad de Madrid Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este programa donde analizamos los cambios tan formidables que vive la sociedad, que estamos viviendo en este pequeño, nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña comunidad. En un día en el que, como sabéis, hoy todas las portadas de los periódicos, no solamente los impresos, también los digitales, llevan de forma muy impactante, con grandes titulares, la dimisión de Cristina Cifuentes después de que ayer se diera a conocer un vídeo en el que se la veía hurtando unas cremas, dando explicaciones por unas cremas hurtadas en el año 2011. Bueno, pues esto fue la estocada final a un proceso que se había estado extendiendo en el tiempo, más de 34 días en crisis, una comunidad autónoma, el, digamos, el principal bastión del Partido Popular que ayer se vino abajo con la dimisión de Cristina Cifuentes, la presidenta de la comunidad, después de este suceso que nos obliga a mirar más allá porque, para no quedarnos en la superficie, revela muchas cosas. Habla del comportamiento de las instituciones, habla de la manera en que las cloacas se ponen en marcha para desactivar a alguien, a un político, cuando dejan de considerarlo rentable. Hablan del funcionamiento de la democracia, hablan también de la impunidad, hablan de la mentira en política. Es un suceso muy amplio que ha tenido como consecuencia la dimisión de Cristina Cifuentes, así que nos parece que es un suceso. Si hoy veis, las portadas de la prensa son francamente impactantes, pero además sucede ahora mismo, estoy viendo en la portada del diario.es, también la portada del público, también la portada del confidencial, de todos los medios de comunicación. Nos parece que es un asunto que tiene una extraordinaria trascendencia y ante el que no podemos mirar para otro lado. Por eso hoy en el hashtag, el hashtag que hemos elegido después de debatirlo es almohadilla la cafetera crem de la crem. Almohadilla la cafetera crem de la crem. Bueno, intentamos ponerle una pequeña nota simpática a este momento, que en cierta forma también revela cosas muy graves y muy preocupantes de la democracia española, pero almohadilla la cafetera crem de la crem. Os pedimos que lo utilicéis para participar en nuestro hashtag. En un día en el que hay muchos asuntos, muchas materias sobre las que queremos hablar. Hoy además es el día de la visibilidad lésbica, así que a todas aquellas mujeres que quieren hacer visible su condición, su forma de entender el amor, la sexualidad. Hoy es un día en el que la sociedad abre los ojos ante esta realidad, muchas veces que va por debajo de la sociedad que permanece oculta. El día de la visibilidad lésbica. Pero hoy es un día especialmente importante, porque hoy se va a dar a conocer la sentencia del caso de violación de la manada. Es una sentencia muy esperada, porque nos va a poner de manifiesto, nos va a revelar también los condicionantes que tiene una sociedad que mira desde la óptica más patriarcal, más machista, incluso conceptos como la justicia. Y para abordar un tema de esta complejidad, le hemos pedido a Nuria Varela, experta en este asunto, que nos ayude a hacer una previa, porque no tenemos la sentencia, no vamos a hacer ningún ejercicio de futurologia con este asunto, y las noticias se producen, ya lo sabéis, además es una máxima de este programa, las noticias se dan cuando se han producido, no se dan antes. Pero es verdad que nos preocupa mucho, no vamos a hablar tanto de la dirección que toma la sentencia, porque no lo sabemos, no se conoce todavía, la lectura va a ser hoy a media mañana, pero nos preocupa mucho la perspectiva desde la que la sociedad ha afrontado este tema. Así que por eso teníamos entre los posibles hashtag noesno, y algunos asuntos que creemos que deben ser colocados sobre la mesa en un día como hoy. Hablaremos con Nuria Varela, lo vamos a afrontar, porque la sociedad tiene un gigantesco reto y tiene que cambiar su mirada. Y vamos a pedirle a ella que nos ayude a hacerlo. Esto es La Cafetera. Y en La Cafetera, María Navarro. Buenos días, María Navarro. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Siempre optimista? Siempre con... De primavera, de primavera a casi verano. Y claro, no sé si vosotros, como lo estáis viviendo los oyentes, las oyentes de este programa por todo el mundo, porque aquí, en este momento, hace un calor, ha salido el sol, ha llegado la primavera. La dimisión de Cifuentes ha llegado con el calor de la primavera. O con la dimisión de Cifuentes ha llegado la primavera, que sería una manera de decirlo también. Pero fíjate cómo... No, pero es verdad. O sea, ya he tenido que abrir las ventanas para que haga una corrientita por ahí. Pero bueno, luego podemos hablar de todas las cosas, mezclarlos, porque llevo diciendo, a ver si llega ya la primavera. Y ahora que ha llegado, estoy pensando, a ver si llega un poquito el otoño, que siempre es muy agradable. No, que está muy bien. Buenos días a todas, bienvenidas a La Cafetera. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, vamos saludando a todos los oyentes del programa, a todas las personas que se han incorporado hasta ahora al programa. Ya están esperando para el día 12, la gran desvirtualización de La Cafetera, a las 12 de la mañana en Madrid, en el Templo de De Boda. Y os esperamos a todas para cruzar ese gran abrazo y desvirtualizar a la audiencia. Así que M. Rajoy, buenos días. M. Rajoy, Jesuito, muy buenos días. Ana Livia, Gael Camacho, muy buenos días. Enrique Quesada, muy buenos días. Alba Mey, Agapito, Andrés Carmelo, Juan Igual, Vilanova, muy buenos días a todas. Bienvenidas a este programa. Os pedimos que utilicéis ese hashtag. La Cafetera, crem de la crem. La Cafetera es crem de la crem, pero el suceso de las cremas también. Me da un poco de pena. Luego lo hablamos ya en términos humanos. Claro, el problema es que esto no es una cuestión humana, es una cuestión política y que afecta a la vida política y a la impunidad también. Y además, a la regeneración afecta muchos asuntos. Pero en términos humanos, bueno, tampoco vamos a hacer demasiado escarnio porque este es un asunto... Juan Luis Rivas, buenos días. Yamila, buenos días. Marelka, buenos días. Kul Cruz, la tía Faustina, buenos días. Bienvenida a Diosa Mapuche. Fran Moreno, José María, Nicas, Hortens, David Iete, Ismael Ruiz, Elena, Noruega. Bueno, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia cafetera. Así que enseguida ahora os pedimos que utilicéis el hashtag en Twitter, la cafetera crem de la crem, y también el teléfono móvil, a través del cual podéis enviar vuestras notas de audio 627-002-002, 627-002-002. ¿Qué ha pasado? No digo nada, pero hemos recibido un audio de Espeonza. ¿Espeonza? Espeonza. Claro, ayer Esperanza Aguirre todos la imaginaban con un gato sentada mirando a través de la ventana. No, yo más bien la imagino de pie, en los pasillos de su palacete, en la última planta, allí donde se ven los tejados de Madrid, acariciando la piel de su gato persa y mirando hacia el infinito y diciendo algo así como en casa se está mejor. Igual ha pensado en retomar su actividad en Twitter. No, pero hay un asunto que es muy preocupante, ahora lo vais a ver. Bueno, si queréis despejamos las portadas y luego entramos en el territorio de las especulaciones porque hay un asunto muy importante. Hoy dice Público.es Las cloacas dan la estocada final a Cristina Cifuentes. Porque, claro, la cuestión es de dónde han salido esas imágenes que han estado siete años, siete años guardados en el cajón de alguien. Cuentan en algún diario digital, me parece que era el español o el independiente, que el propio Ignacio González iba enseñando a veces fotogramas, capturas de aquel vídeo que hoy ha tumbado la carrera política de Cristina, ha terminado por tumbar la carrera política de Cristina Cifuentes. Bueno, tenía el vídeo completo, solo tenía fotogramas. Si lo hubiera tenido, lo habría sacado antes. Iba de verdad a estar en la cárcel, iba a pisar la cárcel teniendo un material de esa sensibilidad entre sus manos. ¿Quién entonces y por qué ha decidido sacarlo en este momento? ¿Por qué darle una estocada que era innecesario? Porque la propia Cristina Cifuentes ya había, dice que ya había, que ya tenía pensada su dimisión y que su entorno, por lo tanto, lo conocía. Y había algunas personas que ya decían conocer esa decisión. ¿Por qué deciden que se vaya a casa con escarnio? O sea, la decisión es, no te vas a ir solamente de la vida política, te vas a ir con escarnio, te vas a ir humillada públicamente. ¿Quién, cómo, por qué? El canal a través del cual se hizo esta operación, lo conocemos perfectamente ayer, OK Diario, publicó ese vídeo. Es verdad, hay que decir en honor a la verdad que cualquier medio de comunicación lo habría publicado en este momento. Una imagen de esa naturaleza con un político ha dado la vuelta al mundo. El New York Times, Washington Post, todos los medios de comunicación, incluso publicando la imagen. Es decir, impacto tiene ver a un político en esa situación. Pero, ¿por qué, cómo, quién, cuánto tiempo lo ha estado guardando? Siete años lo ha tenido preparado para la estocada final. Es que, de hecho, había, porque, claro, una cosa es la noticia y otra cosa es lo que ha habido detrás, ¿no? ¿Qué cloacas ha habido detrás? Y, entonces, ayer lo hablaba con amigos y con amigas por el WhatsApp. Y, entonces, claro, ellos me decían, es que han guardado un vídeo de esta mujer, que es una persona muy importante, para chantajear y hacerle caer en cuanto quieran. Dices, ¿cómo la mafia? Dices, ¿cómo más que la mafia? Es decir, no estamos hablando ya de casta, estamos hablando de algo mucho más preocupante, ¿no? Y, ostras, todavía no sabemos toda la verdad y seguramente no sepamos la verdad de este caso que hay justamente detrás en esas cloacas. Pero da que hablar y da que pensar sobre qué hilos maneja esta gente. Ayer el periódico de Cataluña insinuaba que el vídeo había estado en las manos de un comisario y lo dejaba entre puntos suspensivos. Pero el caso es que cuando público se refiere a las cloacas, esto es el territorio de las especulaciones, porque nadie sabe exactamente quién está detrás de la filtración de este vídeo. Y resulta, claro, muchas veces el foco se desplaza hacia eso. Es un asunto que ayuda a explicar la realidad, pero el asunto central es verdad, que existen esas imágenes porque se produjeron. Y eso también nos llama la atención, porque en términos de impecabilidad, de respetabilidad y de lo que acepta la sociedad para sus cargos públicos, es aceptable una persona que tenga este tipo de comportamientos. Tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza porque alguien levante dos cremas en un supermercado, pero no estamos hablando de un adolescente, estamos hablando de un político que era la número dos en aquel momento de la asamblea, que se mete, sabiendo las consecuencias que puede tener, se mete en un centro comercial de ese tamaño gigantesco y roba dos cremas, tiene ese incidente y alguien la nombra delegada del gobierno solamente un año después. La persona responsable de las actuaciones y de los operativos policiales. No funcionan los filtros en este país porque existía incluso una nota de una intervención policial que ha desaparecido. O sea, alguien hace desaparecer además una nota de la intervención policial porque el guardia jurado llama a la policía y la policía llega, no hace falta, porque paga los productos y se marcha, no hay denuncia, pero sí hay una intervención policial y esa nota, sin embargo, desapareció. O sea, hay muchas cosas que revelan la forma en la que se ha estado manejando este asunto de forma extraordinaria, de manera extraordinariamente grave. Bueno, esto es La Cafetera. Ahora dicen que aquellas imágenes, la existencia de aquellas imágenes se conocía. Yo, sinceramente, que he oído muchos rumores en los callejones oscuros de la corte madrileña, jamás había oído hablar de esto, pero es verdad que sí hemos escuchado algunas cosas y algunos indicios ya se publicó en el español hace algún tiempo, pues venía hablándose desde hace dos años, cuentan ahora las informaciones, se especulaba sobre la existencia de una documentación, un informe que hablaba de Cristina Cifuentes y que ya hablaba de una supuesta cleptomanía que venía arrastrada desde el pasado y que después acompañaban con estas imágenes. En fin, la existencia de un informe que de alguna manera parece que nunca llegó a ser publicado, aunque lo cuentan hoy periódicos como el periódico de Cataluña y lo hemos visto citado en elespañol.com, en los medios que están explicando este tema. Bueno, ayer Cristina Cifuentes sí aludió a este asunto, dijo haber sido objeto de extorsión. Es grave esto, es tan grave como suena. Todas esas líneas rojas que se han traspasado que yo jamás creí que ocurriría de utilizar la vida personal de personas que además en este caso, como digo, hemos sido víctimas de investigaciones, espionajes, todo tipo de cosas. Algunos de ustedes lo saben, esto no es de ahora. Viene de la época anterior, incluso la delegación del gobierno. Dice que venía de la delegación al gobierno, así que las cloacas funcionando a pleno rendimiento en un momento en el que por alguna razón dieron por amortizada a Cristina Cifuentes después de haber estado tratando de apuntalarla hasta el último minuto porque hace no tanto Mariano Rajoy expresaba su apoyo a Cristina Cifuentes. Bueno, con lo que se especula es con que alguien en este momento, hoy Público.es habla de este asunto más allá del objeto primero, esto queda despejado, le queda despejado el camino a Ciudadanos, le ha venido muy bien todo este suceso a Ciudadanos, que tenía que manifestarse públicamente y tenía que pronunciarse públicamente y eso en política cuando estás jugando en los territorios intermedios donde no terminas de explicar claramente cuál es tu posición pues es un inconveniente cuando ya tienes que manifestarte y cuando se veía en la tesitura de apoyar una moción de censura junto a Podemos y al Partido Socialista para tumbar al Partido Popular y como el PP estaba dispuesto a que se retratase, estaba obligándole a que se retratase, esto se iba retrasando en el tiempo de manera que Ciudadanos cada vez iba estando en una posición más complicada así que le ha llegado este suceso como llovido del cielo el primer beneficiado Ciudadanos pero hay otros beneficiados también entre otros que todo este caso todo el escándalo del máster toda esta estrategia de difundir ahora un vídeo de esta naturaleza lo que hace es acallar el escándalo del máster y ocultar los delitos presuntamente cometidos en la Universidad Rey Juan Carlos un asunto que queda ya despejado para el Partido Popular pero también hay que añadir otra cosa Cristina Cifuentes decidió que se marchaba decidió morir matando y en la última semana presentó ante la Fiscalía las pruebas sobre la Ciudad de la Justicia un asunto que ha resonado directamente en la estructura del Partido Popular porque se especula con que hay muchos nombres del Partido Popular metidos en esa operación en esa operación de gran fraude gigantesco fraude y Cristina Cifuentes en el último momento cuando ya daban por hecho su salida de la política decide poner esto en manos de la Fiscalía así que alguien ha podido utilizar toda esta información todo este suceso para decir bien pero no te vas a ir a casa te vas a ir con un con un buen con un buen susto bueno estas son las cosas de las que se está hablando en estas horas en los oscuros en los oscuros muy oscuros callejones de la corte madrileña allí donde peor huelen las cloacas hoy lo lleva a público en su portada pero es que esto no ha terminado aquí no lo penséis la dirección del PP ahora está en pie de guerra por la gestión de Cospedal en el caso Cifuentes pero es que además está por ver cuál es el futuro de la comunidad autónoma de Madrid primero hay mucho miedo a perder la comunidad nadie va a admitir una nueva moción de censura aunque la propusiese Podemos porque entre otras cosas ahora el Partido Socialista ya ha propuesto una vamos a ver ya está Podemos ya está Ciudadanos tratando de apuntarse la medalla de esta conquista y además apuntarse la medalla de la estabilidad pero lo cierto es que ni siquiera ellos son quienes retiran la moción de censura que había propuesto el Partido Socialista es que la moción de censura estaba enfocada hacia Cristina Cifuentes una vez dimitida la moción de censura no ha lugar así que habría que proponer otra y la tendría que proponer otro partido tendría que ser Podemos pero es que ya estamos entrando en calendario electoral en el último año y ya va a ser muy difícil que eso ocurra si no ocurre inmediatamente que no está no parece estar sobre la mesa bueno pero en todo caso ayer Cristina Cifuentes anunciaba su dimisión y lo anunciaba con estas palabras había tomado una decisión una decisión que pensaba anunciar el día 2 de mayo después de la realización de los actos institucionales pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy he decidido adelantar que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid es una decisión meditada no es una decisión mucho menos que tomo de manera improvisada porque como les digo tenía previsto hacerlo el día 2 de mayo después de los actos institucionales por un motivo exclusivamente por un motivo es que yo creo que en la vida por encima de los intereses de uno hay que pensar en los intereses generales eso decía Cristina Cifuentes en el periódico El Mundo hoy en la portada un vídeo humillante guardado desde el año 2011 remata Cristina Cifuentes la líder madrileña dimite tras sufrir un ataque personal dice el periódico El Mundo con unas imágenes en las que aparece retenida por un hurto Rajoy ordenó a Cospedal que le dijera que tenía que renunciar de forma inmediata y pide una nueva etapa en Madrid ayer escuchábamos precisamente a Mariano Rajoy en una bueno diciendo que se abría una nueva etapa en una declaración improvisada ante los medios de comunicación Yo creo que ya hay una mayoría muy importante en la sociedad catalana y en la sociedad española que creen que lo urgente y lo razonable en este momento es formar un gobierno formar un gobierno supone abrir una nueva etapa que tiene sus consecuencias en primer lugar un gobierno que puede tomar las decisiones propias de tal un parlamento que funcione formar un nuevo gobierno supone el final del artículo 155 tal y como acordó el Senado en su momento formar un nuevo gobierno supone y debe suponer y todos debemos ayudar abrir una etapa de diálogo primero entre catalanes y luego entre instituciones y formar un nuevo gobierno Bueno, no es este el audio pero Mariano Rajoy se refería a este asunto En todo caso vemos además ayer fue un día muy impactante en el Congreso de los Diputados ha pasado sin pena ni gloria arrastrado tapado por este otro asunto pero ayer Rajoy liquidó su reforma de las pensiones para poder terminar la legislatura vuelve a ligar las subidas al IPC tras exigirse al presidente del PNV para apoyar a los presupuestos En todo caso ayer Mariano Rajoy claro hizo un ejercicio de giro porque vimos al PNV que había dicho había anunciado que no iba a apoyar los presupuestos de Rajoy mientras el 155 estuviera aplicado estuviera siendo aplicado el 155 seguía ahí y el PNV giró 180 grados cambió de dirección y apoyó los presupuestos del PNV una noticia que habría ocupado las portadas porque ya sabéis que de eso dependía la estabilidad de la legislatura Bueno, mientras tanto Cristina Cifuentes en portada del ABC la obligada dimisión de Cifuentes un gran primer plano deja la presidencia de Madrid tras los escándalos del máster y del hurto de cremas pero se aferra al escaño y quiere seguir al frente del PP regional un empresario ofreció el dosier a varios medios de comunicación a cambio de no informar sobre los negocios de Ignacio González dice el periódico ABC Hoy además en el periódico El País el fin de Cifuentes deja un PP desprestigiado y a la deriva la presidenta de Madrid arrinconada por las mentiras sobre su falso máster renuncia tras la filtración de un vídeo que revela un oscuro caso de hurto Cifuentes tarde y mal es el editorial del periódico El País porque todo este tiempo que necesidad tenía Cristina Cifuentes de prolongar tanto la agonía tanto deteriorando así la vida política la vida universitaria la vida institucional en realidad de este país porque lo que estaba retratando eran las formas de este país en el periódico La Razón Cifuentes dimite he sido sometido a una campaña de acoso fue un error involuntario ayer dijo eso atribuyó este incidente en los supermercados Herosky dijo que era un incidente sin importancia y dijo que se había tratado de un error involuntario se han tergiversado de alguna manera porque yo ya les he explicado que fue un incidente sin mayor importancia algo completamente involuntario no me di cuenta de aquello se solucionó en el momento yo aboné los 40 euros y punto y que después de haber sufrido como digo intentos de extorsión pues que se utilicen esas imágenes contra mí yo no quiero dañar a mi familia en primer lugar que es por quien tomo esta decisión por mi familia para que no sigan sufriendo este calvario por mi familia insisto Eso decía Cristina Cifuentes visiblemente afectada pero todavía con una posición bastante arrogante sobre el hecho parecía casi una generosa entrega un generoso regalo a los ciudadanos una cesión para evitar el daño a las instituciones el daño a las instituciones se lo ha estado haciendo durante 35 días aguantando y mintiendo sistemáticamente porque una cosa es lo humano que nos puede dar pena una situación que alguien se enfrente a una cosa de esta naturaleza y sobre todo retratada en el escaparate de la opinión pública pero en unas imágenes además que están dando la vuelta al mundo y que son repetidas una y otra vez por las televisiones pero hay que tener desfachatez y hay que tener la cara dura hay que tener mucha cara dura para estar 35 días solapando mentira tras mentira bueno dijo ayer ya se conocía ya circulaba fui espiada fue un error involuntario se me intentó extorsionar dijo que lo había puesto en conocimiento de la policía pero anunció que tenía previsto su renuncia que lo iba a anunciar después del 2 de mayo para evitar que la izquierda gobernase en Madrid dijo porque sería catastrófico pues después de los resultados del gobierno de Cristina Cifuentes hablar de catástrofe es hablar demasiado hablar demasiado alto bueno ayer opinaron sobre esto imaginaos reacciones políticas en todos los partidos escuchamos a Pablo Echenique que llevaba más de 30 años en el partido popular pues haya dimitido al final por un ajuste de cuentas mafioso cuando ha estado participando del saqueo de la comunidad de Madrid desde el partido popular que es por cierto quien seguramente está detrás de esta junta de cuentas la mafia se llama PP y creo que creo que ahora nos van a vender los nuevos los nuevos populares de naranja que que era un problema personal de la señora Cifuentes van a volver a insultar a la ciudadanía pero hoy lo que hemos visto es un ajuste de cuentas mafioso y la mafia se llama partido popular hablar en estos términos Pablo Echenique en la sexta en el rojo vivo claro tenía razón cuando se habla esto es como lo de los ajustes de cuentas cuando se dice ha habido en la calle un tiroteo pero no se preocupen ha sido un ajuste de cuentas que es una forma de decir no nos afecta a todos les afecta a algunos no es que eso quiere decir que había dos delincuentes no solamente uno quiere decir que hay dos personas y uno de ellos está suelto bueno pues esto es lo mismo que hay Cristina Cifuentes pero hay alguien que está pasando informes de esta naturaleza que los está coleccionando que los está utilizando para destruir ya es humanamente porque si Cristina Cifuentes iba a dimitir con esta operación solamente se trata de hacer escarnio social solamente se trata de humillar públicamente en las televisiones de presentar a la mujer de las cremas mujeres que roban cremas en los supermercados de presentarla con este retrato socialmente es demoledor esto no hay y encima lanzado en pleno horario de máxima audiencia en todas las televisiones matinales os podéis imaginar a las 12 de la mañana no había peluquería en España que no estuviera hablando de esto no había persona que estuviera comprando en un centro comercial pasando al lado de unas estanterías que no estuviera reflexionando sobre este asunto así que el escarnio es evidente no es un tema que se quede en el ámbito político es un tema que alude directamente a lo personal ¿hay alguien capaz de guardar 7 años una información de esta naturaleza? fijaos no la utilizaron cuando ella fue delegada del gobierno no la utilizaron tampoco después cuando ella aspiró a presidir la comunidad de Madrid probablemente porque pensaban que a lo mejor podían seguir beneficiándose de los negocios o de las materias de las que se estuvieran beneficiando tampoco fue sacado en el momento que empezaron a caer como un castillo de naipes todos los responsables del partido popular ni siquiera fue utilizado cuando cayó Esperanza Aguirre ¿os acordáis? cuando tuvo que dimitir no ha sido utilizado cuando ya estaba afuera cuando ya se iba a su casa y antes de marcharse se le ha dejado este regalito de despedida es el comportamiento como dice hoy público de las auténticas cloacas claro es una estocada final pero es un material altamente expansivo y desde luego altamente informativo no vamos a negar tampoco la otra realidad estamos asistiendo a la caída de un político de alguien que era la apuesta de Mariano Rajoy para limpiar el partido popular es verdad que hoy en el diario.es encontramos un artículo muy interesante el falso mito de Cifuentes como luchadora contra la corrupción porque aquí ha existido más propaganda que realidad dice hoy el diario.es Cifuentes además envía el mensaje de que su sustituto debe ser Garrido para evitar una crisis en el PP de Madrid se aferra a ese cargo y ahora mismo nos encontramos con este asunto dice el confidencial la sombra de Ignacio González el canal y un poderoso empresario tras el vídeo no pararemos hasta matarla el ajuste de cuentas a Cifuentes se fraguó en un hotel un dirigente popular hace un atrevido análisis de la situación es como la película uno de los nuestros Cristina siempre ha sido uno de los nuestros más de 30 años en el PP hasta que dejó de serlo hasta que decidió que era mejor tomar la bandera de la regeneración es el comportamiento del auténtico AMPA por eso es verdad lo que dice Pablo Echenique esto no se ha terminado con la dimisión de Cristina Cifuentes aquí hace falta una investigación pero muy profunda y escuchábamos sin embargo veíamos como desde Ciudadanos nos hacían ver que la crisis ha pasado ya pueden marcharse todos a casa que aquí no hay nada más que ver y así Ignacio Aguado podía lavarse las manos y decir bueno y ahora ya que vuelva no vaya a tener que pronunciarme realmente sobre lo que me puede quitar votos ver un tiempo nuevo en la Comunidad de Madrid un tiempo nuevo en la Comunidad de Madrid que no llegará mañana ni pasado llegará en mayo de 2019 cuando haya elecciones cuando un partido político limpio honesto con capacidad para tener un proyecto político con equipo con liderazgo y con visión pueda cambiar el rumbo de la Comunidad de Madrid hasta entonces hasta mayo de 2019 el objetivo tiene que ser que la Comunidad de Madrid goce de estabilidad tenga un presidente o una presidenta limpia que nos evite tener que estar viviendo permanentemente escándalo tras escándalo y eso es lo que estaba sucediendo con la señora Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid por eso creo que era imprescindible que la señora Cifuentes se fuera bueno 30 minutos de programa dedicado a este tema hoy es el tema fundamental en las portadas pero poco más se puede hablar luego si queréis cuando cerremos ya el capítulo informativo de la cafetera cuando nos quedemos en la sobremesa podemos hablar de este o de otros temas que vosotros mismos propongáis porque estoy viendo que eso sí que se sigue hablando mucho en el chat de este asunto y que se está hablando también mucho en Twitter sobre este tema bueno podemos hablar tranquilamente si queréis ya en la en la sobremesa cafetera pero hoy es un día en el que se va a dar a conocer se va a dar lectura a la sentencia sobre la violación grupal de la manada es un asunto que revela muchas cosas del comportamiento social todas las propias reacciones que se han producido en torno a esto nos han provocado verdadero asco verdadera vergüenza y desde luego nosotros en lo que se refiere a la nos creemos la versión de ella nadie se lanza una denuncia de esta naturaleza todos los aspectos hacen que esto nos presente un retrato terrible desenmascare una buena parte del comportamiento social y queremos tratarlo en profundidad y lo queremos tratar con una experta con Nuria Varela y es lo que vamos a hacer aquí en el programa así que si os parece cerramos el capítulo de las grandes portadas de los grandes titulares en torno a Cristina Cifuentes y ahora vamos a hablar con Nuria Varela aquí en la cafetera va a ser dentro de unos segundos estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo sí eres la resistencia y no estás sola su secreto es la travesía nocturna se orientan entre sí palpando oscuridades trenzando brumas son los que rompen el cristal los perseguidos los supervivientes los niños salvajes los hermanos de la primavera y el dolor su casa es la casa cien veces derrumbada y cien veces vuelta a construir su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también son los que desentierran los labios ocultos para hablar nunca fuimos héroes no seremos héroes si acaso niños que tiran piedras a los trenes ballenas sarponeadas dispuestas a resistir cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado las cifras estaban destinadas las fórmulas tenían veneno tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos no olvidamos de que está hecho el camino no olvidamos y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla mientras haya luz celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando agarraremos la sartén por el fuego y si no hubiera luz si no la hubiera buscaríamos un faro en la tormenta construiríamos la luz Bueno, pues lo hemos anunciado queríamos hablar en un día como hoy sobre todo para poner en contexto algo no nos vamos a adelantar evidentemente a la sentencia no conocemos los detalles de la misma pero sí es verdad que todo este suceso de la manada todo este caso ha destapado muchas realidades de las que no se suele poner que no se suelen colocar sobre la mesa una mirada muy masculina sobre la justicia una mirada tremendamente patriarcal y nos ha preocupado la visión las reacciones en los medios de comunicación la perspectiva desde la que se ha afrontado así que hemos pedido a una experta para no lanzarnos directamente a la piscina especular sobre estos sobre estas materias a una experta Nuria Valela que nos acompaña Nuria Valela muy buenos días Hola, buenos días porque se han puesto muy de manifiesto muchas cosas en todo este en todo este proceso hay una mirada de mucha condescendencia con sucesos de esta naturaleza ¿no? si estamos hablando quizá de lo que el feminismo conceptualizó en los años 70 como la cultura de la violación se llamó así que es efectivamente lo que acabas de decir como tradicionalmente las agresiones sexuales los delitos sexuales se perdonan se perdonan porque se minimizan y se normalizan y sobre todo porque se exige y eso solo ocurre en estos delitos se exige a las víctimas su autoprotección y además luego se culpabiliza a las víctimas ¿no? cuando hay una agresión sexual un delito sexual lo que hemos visto a lo largo de toda la historia es que se culpabiliza a las víctimas se pone el foco sobre ellas son ellas las que tienen que justificar que hicieron como lo hicieron y además que es lo más significativo y por eso se habla de una cultura además ellas tienen que demostrar por decir de alguna forma un expediente impoluto ellas no pueden tener ninguna tacha a lo largo de toda su vida porque si no eso es motivo de sospecha y menoscaba la credibilidad de su denuncia hay una cosa que me preocupa Nuria es que vivimos en un tiempo hipersexualizado cosa que no ningún reproche está muy bien que la gente desarrolle su sexualidad de forma abierta y adulta pero esto hace que se consientan ciertas prácticas y que incluso se enmarque dentro de eso había gente que justificaba decía bueno al fin y al cabo una persona puede desear una persona de 18 años que jamás ha practicado sexo en grupo que jamás ha estado en una cosa de estas puede desear haberlo participado porque vivimos en un mundo en el que ya no existen estas barreras estos parámetros lo cual está presentando una mirada bastante irreal de la realidad social ¿no? Sí y se olvida de algo fundamental que es el componente de poder que hay en esas relaciones sexuales estamos como bien dices en un mundo muy sexualizado pero además sexualizado con una mirada pornográfica la pornografía que se ve en las redes que por desgracia está siendo la educación sexual de buena parte de la gente joven son unas prácticas sexuales cargadas de machismo y cargadas de poder masculino y cargadas de deseo masculino ¿qué ocurre? que esto lo hemos normalizado no nos habla en un momento ese imaginario no nos habla de relaciones igualitarias para mí hay una cosa clave que ocurrió en el juicio bueno hay muchas pero hay una cosa clave que ocurrió en el juicio que creo que es muy significativa cuando uno de los magistrados le pregunta a la víctima bueno fue muy duro ver la dureza con la que se trataba la víctima pero uno le pregunta ¿qué manifestación hizo usted para que ellos supieran que no eran relaciones consentidas? creo que hay esta aquí ¿no? es al contrario ¿cómo sabían ellos efectivamente crean unas relaciones consentidas en la que la muchacha estaba a gusto estaba disfrutando estaba disfrutando de esa sexualidad y teniendo placer porque eso parece que no está en juego ¿no? vale todo puede ser de alguna forma que es lo que has dicho pero vale todo con deseo y con placer para todo el mundo porque si no estamos deteriorando incluso la mirada ¿no? de esas relaciones yo te quería soy María Nuria y te quería preguntar porque en una entrevista que de hecho también nos diste aquí en el programa fue si no recuerdo mal antes del 8 de marzo de ese antes y después que también marcó el 8 de marzo yo personalmente creo que el juicio de la manada sea la sentencia que se conozca sea cual sea creo que va a marcar una tesión después pero hay algo que me preocupa tú decías una frase que dijiste aquí en el programa que era que mientras no haya buenos diagnósticos no habrá buenas soluciones ¿tú crees que realmente eso ha cambiado o está empezando a cambiar el hecho de que hagamos buenos diagnósticos en temas de violencia de género en temas de feminismo ¿crees que algo ha cambiado? hombre yo creo que lo que ha cambiado es que hay mucho trabajo y eso no significa que se haya trasladado a toda la sociedad ¿no? hay mucho trabajo en algunos ámbitos de la sociedad y en algunos sectores y sobre todo en la gente especializada pero luego tenemos gente muy importante actores protagonistas que no están formados como por ejemplo los juzgados entonces vemos por un lado lo que tú dices vemos por qué suscita tanto interés este juicio por qué fueron tan multitudinarias las manifestaciones el 8 de marzo porque hay una parte de la sociedad que sí conoce ya en qué consiste la violencia que ya no se cree el relato patriarcal que pone en tela de juicio una justicia hecha por hombres para hombres para lo público y que pone todos los días enseña sus agujeros y sus carencias para lo privado que no acaba de proteger a las mujeres porque ni siquiera sabe muy bien cómo hacerlo cómo investigar dónde poner los focos todas esas cosas entonces este juicio sí va a marcar un antes y un después porque yo creo que socialmente se puso lo pudimos ver no pudimos ver todas las características de lo que está ocurriendo en los juzgados habitualmente en silencio y aquí lo pudimos ver pudimos ver ese vídeo pudimos ver cómo no hay empatía o sea cómo hay todavía parte de la sociedad que que no se pone en lugar de esa muchacha ¿no? cuando una muchacha de 18 años dice me quedé paralizada tuve miedo no supe reaccionar pues es una obviedad que cualquiera de nosotras podemos pensar que eso nos puede ocurrir ¿no? entonces ¿qué le estamos exigiendo a las víctimas? hay que dejarse la piel hay que hay una manera de reaccionar cuando eres agredida sexualmente perdón todo eso es lo que está en tela del juicio entonces yo sí creo que hay cambios importantes y de hecho el propio hecho de Marx es un cambio importante ¿no? hay buena parte de la sociedad que ha dicho basta hasta aquí y no queremos seguir por aquí en lo que decías ¿no? del antes y el después que puede marcar este juicio y también un poco las actuaciones que hemos visto del 8 de marzo a mí la gran duda que me surge y que yo creo que me va a surgir sea cual sea la sentencia del juicio de la manada es ¿qué debería hacer si me encuentro en una situación similar? es decir ¿cómo debo responder? yo creo que evidentemente aunque tú creas que vas a responder de una manera no lo sabes en ese momento porque es una situación límite pero ¿cómo debería responder? ¿cómo debería defenderme ante la justicia? claro eso es justo lo importante lo que acabo de decir esa no puede ser la preocupación de las mujeres ¿no? no podemos estar no puede la justicia no puede poner el foco sobre las víctimas o sobre todas las mujeres y pensar cómo tienen que reaccionar ¿no? porque bueno eso no es justicia eso es un mandato patriarcal de comportamiento para todas las mujeres como siempre como si fuésemos todas iguales como si tuviésemos la obligación de comportarnos de una determinada manera hay que caminar justo hacia el lado contrario hay que caminar justo a la educación afectivo sexual a decir con claridad no se agrede no es si ella da consentimiento no 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 es que cuando vayas a tener una relación sexual tienes que asegurarte de que es una relación consentida es justo al contrario y nosotras tenemos el derecho a vivir con confianza con tranquilidad sin miedo a no pensar no solo que podemos ser agredidas sino que además nos van a victimizar luego delante de los tribunales además nos vamos a enfrentar con una justicia que nos genera mucha desconfianza la sentencia de este juicio es determinante porque va a significar el silencio o no sobre estos delitos va a significar eso cuando si tienes una agresión sexual te plantees muchísimo si vas a acudir a una justicia o no porque dudamos muchísimo de que este sistema nos proteja entre otras cosas Nuria por algo que me parece muy interesante un análisis que hiciste tú misma aquí en el programa la propia forma en la que están las leyes ideadas redactadas la perspectiva desde la que afrontan estos asuntos es una perspectiva extraordinariamente machista también ¿no? si claro lo que decíamos antes es una justicia hecha por hombres es una obviedad no participamos en esa construcción estábamos expresamente excluidas las mujeres a lado de la historia hecha por hombres para hombres en el sentido de que está hecha pensando en el ámbito público no está hecha pensando en el ámbito privado privado me refiero no porque los crímenes o los delitos sean privados sino porque se refieren a ámbitos en los que habitualmente no hay testigos en los que habitualmente la justicia se queda simplemente en la palabra de una contra el otro o de unos contra la otra para eso eso hace que estos temas sean si tenemos una mirada patriarcal resulta es patriarcal quiero decir que cabe la subjetividad hasta límites insospechados si no está previsto cómo hay que investigar estos delitos o sea si no se tiene en cuenta por ejemplo que estos muchachos ya tenían otra denuncia en otros sitios si no se tiene en cuenta todo lo que ellos manifiestan en las redes sociales si no se tiene en cuenta todo lo que hay alrededor de un delito y solo se focaliza la palabra de uno contra la otra y además se cuestiona la credibilidad porque esa es otra de las realidades que vemos a las mujeres y a las niñas no se las creen los juzgados acordaros de hacer caso de una niña de nueve años nueve años que grabó con su teléfono móvil a su padre porque el juez no le hace caso hay una niña de nueve años en este país que sabe que no la cree en el tribunal que no tiene credibilidad ese es otro de los déficits de esta sociedad patriarcal la credibilidad la autoridad de las mujeres y las niñas entonces eso todo bueno estaríamos aquí toda la mañana todos esos en todos esos aspectos son los que hay que modificar y eso es un cambio profundo va mucho más allá de la redacción de las leyes ¿no? es la mirada la mirada sobre bueno en realidad es qué tipo de sociedad queremos construir claro pero a mí en esto me surge la duda de cómo llegamos a esa solución ¿no? a ese objetivo que se supone que la mayoría queremos llegar que es el de la real igualdad porque ahora mismo no estamos en esa igualdad entonces piensas bueno pues tendrían que alinearse los astros y que realmente pues contásemos con una justicia que compartiese ese objetivo con una sociedad que lo compartiese pero pero mi gran duda es esa ¿no? cuando estuviste también la otra vez hablabas de que el problema es que a los niños no se les educa en que no deben violar sino que a las niñas se nos dice que cuidado que no nos violen pero a ellos no se les dice no violes ¿cómo podemos cambiar esto? porque es mi gran duda y sé que es verdad que es una pregunta difícil ¿no? pero es mi gran duda y mi gran preocupación no yo soy muy insistente con la educación queremos cambiar las cosas pero no vamos a los lugares donde se pueden cambiar efectivamente los niños varones no nacen maltratadores ni nacen violadores ¿qué demonios estamos haciendo en esta sociedad para que con 13 14 años 17 18 estén violando ellos no han nacido así los hemos hecho así la solución sin ninguna duda está en el aula está en el aula en todos los niveles educativos está en el aula en una educación afectivo sexual en una educación en igualdad en una educación de respeto cosa que ahora mismo no es no son los valores que están por desgracia ¿no? ni en primaria bueno ni en educación infantil ni en primaria ni en secundaria ahora mismo en nuestras aulas solo importan las mates el inglés y un montón de pruebas externas para los alumnos y las alumnas de edades muy cortas eso es lo fundamental si no educamos en igualdad no podemos vivir en igualdad y todo lo que eso significa y luego hombre es que la universidad española aún no reconoce los estudios feministas así de género entonces ¿cómo podemos cambiar eso? ¿cómo podemos eliminar prejuicios estereotipos esas miradas patriarcales con conocimiento con estudio? ¿dónde estudian? todos los agentes que están alrededor del ámbito judicial no lo estudian en ningún sitio salen cargados y cargadas de toda esa historia patriarcal entonces si no estamos en el aula si la universidad no la asume como una absoluta responsabilidad la formación de todas las personas que pasan por sus aulas bueno pues seguiremos efectivamente seguiremos en donde estamos ¿no? con una parte de la sociedad con una mirada muy clara de que esto es insoportable tenemos una denuncia por violación cada ocho horas y sabemos nos lo dicen todos los estudios en todas partes del mundo que es el delito que menos se denuncia con lo cual en fin estamos hablando de unas magnitudes intolerables para las sociedades supuestamente democráticas del siglo XXI es muy llamativo porque los hombres somos los principales ignorantes de esta materia y es una realidad que incluso aunque la vayas descubriendo no eres consciente de verdad del impacto social tan brutal que tiene esto esto mismo de las cifras de las que hablas lo desconocido que es no solamente el número de violaciones parece que la violación es como lo más digamos lo más salvaje visible pero hay muchos pasos previos a la violación muchos tipos de abusos y cuando uno empieza a arañar en la sociedad y empieza a preguntar y se da cuenta de la cantidad de mujeres que sufren abusos abusos claros evidentes y algunos sutiles pero en fin cuando uno empieza a preguntar es escalofriante absolutamente escalofriante y te digo los hombres somos completamente ciegos a esto completamente ciegos pero creo que la sociedad es completamente ciega a esa realidad lo que la cantidad de cosas que estáis viviendo las mujeres cotidianamente yo cada vez que atravieso el barrio por la noche a la una y media de la mañana donde ves prácticamente no hay mujeres por la calle solas y ves grupos de hombres y cada vez que pasa una mujer los comentarios que se hacen es decir es una cultura absolutamente arraigada por eso cuando dices la única esperanza es la educación pero el proceso va a ser lento pero muy lento pues yo creo que será lento si no empezamos quiero decir la ley la ley contra la violencia de género es del 2004 si hubiéramos empezado a cumplirla cuando se aprueba en 2005 pues ya tendríamos 2018 ya tendríamos una generación de adolescentes educados en igualdad pero es que no hemos empezado claro como no empezamos siempre lo vemos como algo imposible y lo que dices es así mira yo sostengo que prácticamente el 100% de las mujeres hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas algún tipo de abuso o agresión sexual y normalmente lo más habitual es cuando hemos sido niñas o muy jóvenes está tan normalizado que efectivamente casi ni lo hablamos entre nosotras mismas porque es algo con lo que hemos convivido toda nuestra vida y porque además el silencio es el mandato patriarcal por excelencia fíjate que se está poniendo en juego la credibilidad de las mujeres que le está diciendo no denuncies porque si denuncias va a ser por lo para ti que ha ocurrido en otro caso también paradigmático en el de Juana Rivas se le prohíbe expresamente a esta mujer hablar en los medios de comunicación de sus hijos es el silencio entonces ¿cuál es la importancia de lo que estamos viviendo estos últimos meses estos últimos años? la ruptura de ese silencio claro se está haciendo a costa de las mujeres que rompen ese silencio y ese es el paso que yo creo que va a ser significativo vamos a romper el silencio sin que se acosta de cada una de las víctimas sin que se acosta de una muchacha de 18 años o de una madre de dos niños vamos a romperle y vamos a poner encima de la mesa todo eso que nos debería avergonzar vamos a dejar de normalizarlo es lo que tú dices Fernando todas las mujeres tenemos esa experiencia todas las mujeres salimos de nuestras casas y estamos en el mundo y sabemos cómo es el único delito en el que se nos exige que nos autoprotejamos ¿cómo nos tenemos que autoproteger? restringiendo nuestras libertades no saliéndose una donde no vistiendo de qué manera teniendo cuidado hombre no esto aparte es una falacia porque desde luego restringir derechos no protege si acaso protege ejercitar esos derechos ¿no? entonces hay que darle la vuelta como un calcetín a esta cultura y empezar a mirarla desde otro sitio y empezar a hacer eso a poner las cosas con claridad encima de la mesa pero sobre todo yo creo en serio que tenemos que exigir ya formación formación hay que estudiar hay que quitar los prejuicios hay que dejar de normalizar cosas incluso hay que dejar de decir mentiras porque hay cosas que se estudian todavía en el aula que son directamente mentiras porque proceden de un conocimiento sesgado bajo esa mirada androcéntrica sobre lo que dices del tema de la educación y de las edades yo creo que todos nos sabremos bueno recordaremos esa época de la adolescencia que yo creo que es la más vulnerable y en la que menos nos damos cuenta de ese tipo de abusos porque los normalizamos creemos que es normal que cuando vayamos a una discoteca tengan que invadir nuestro espacio vital de muchas maneras y bueno que cuando incluso cuando te enfadabas en ese momento con ese hombre que había invadido tu espacio vital él incluso te increpaba y te decía que cómo me vas a decir tú a mí nada y esto lo recuerdo ahora con 27 años y me parece alucinante que en ese momento no fuese consciente de lo que suponía de que realmente era un abuso y entonces mi gran pregunta es cómo podemos dirigirnos a esas adolescentes pero no solamente a ellas sino también a ellos porque yo creo que ellos son muy responsables del futuro que viene y cómo realmente podemos instaurar por ejemplo una asignatura en la escuela no sé si hay precedentes en otros países o ejemplos incluso dentro de nuestro propio país hombre yo creo que durante los años 80 curiosamente trabajamos muchísimo más estos temas en el aula que ahora y de hecho estamos viendo cómo aumenta cómo se dispara realmente la violencia entre la gente más joven ahora mismo tenemos más de 700 menores entre 14 y 17 años protegidas por el biogen por delitos de violencia de género nunca hemos tenido esas cifras entonces paradójicamente nuestra sociedad en los años 80 porque teníamos muy consciente teníamos muy claro de dónde veníamos habíamos pasado por una dictadura que había sido tremenda para todo el mundo pero había sido en fin invivible para las mujeres era misóginas tal esperpento como sabíamos y teníamos muy claro de dónde veníamos en los años 80 se trabajó muchísimo en coeducación hay muchísimos materiales editados muchísimas experiencias realizadas hubo un momento en el que nos confiamos parecía o bueno o fue la voluntad política también que quiso cambiar ese camino que se había tomado y dejamos de trabajar eso en el aula yo creo que hay mucha mucha experiencia de cómo formar pero no solo en la adolescencia las expertas en coeducación dicen que hay que empezar a trabajar estos temas en infantil porque es ahí donde se están formando estos niños y estas niñas como tú bien dices ambos si no trabajamos en infantil en primaria cuando empieza a trabajar el sistema educativo español en los lugares en los que empieza justo cuando estos críos y esas crías ya tienen relaciones en secundaria en el bachillerato si la media del inicio de las relaciones sexuales entre menores son los 13 años fíjate lo tarde que llegamos es una además lo atacamos como si fuese prevención y no es prevención es educación para la vida hay que empezar en infantil en primaria hay que tener pues eso como me preguntabas ¿cómo dirigimos a ellos? pues construir el respeto como normalidad no la violencia y el abuso como normalidad que es lo que nos ocurre ahora son retos importantísimas para una sociedad para mirar hacia el futuro pero ahora mismo se necesitan recursos económicos y mucha conciencia pero fundamentalmente recursos económicos porque ahora mismo hay que poner freno inmediato a esta sangría pues Nuria Varela nos encanta hablar contigo de verdad te llamaremos con frecuencia porque nos interesa mucho y además creemos que hay una asignatura pendiente de la que todos somos responsables hay que empezar a poner fin a esta cultura y bueno a ver qué sale de esa sentencia Nuria Varela muchísimas gracias de corazón gracias a vosotros un abrazo sí a ver si sale bien la cosa un abrazo muchas estás escuchando la cafetera hay criminales que proclaman tan campantes la maté porque era mía así nomás como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer pero ninguno ninguno ni el más macho de los super machos tiene la valentía de confesar la maté por miedo porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo desde este día hacia adelante va a ser solo América primero América primero hemos hecho historia el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto bienvenidos a la guerra y la confrontación electoral venezolana entre uno o dos cristianos sí, podemos sí, lo hicimos bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no hombre, no no es la insultora no hombre, no es que no tienes ni idea el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora tenemos credibilidad más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafetera parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren entonces la elección sería no hagas un referéndum si no lo vas a ganar que es la única salida al problema territorial la verdad es que no es que no creamos en la democracia en lo que empezamos a no creer es en las encuestas que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca radiocable.com bueno así que hay ya sabéis dos agendas la agenda setting y la agenda de la cafetera la agenda a través de la cual vosotros queréis que tengan repercusión noticias informaciones que no tienen esa proyección en los medios de comunicación convencionales pero creéis que merecen tener espacio así que despedimos a los oyentes que están conectados en este momento vía FM por las emisoras que redistribuyen este programa y continuamos aquí en internet con esta agenda de la cafetera bueno pues hoy nos levantábamos con una noticia que era que había habido cinco fallecidos y 17 personas rescatadas con vida tras volcar una patera al sureste de Alborán en Almería de hecho lo habréis visto ha sido tren en Topic esta mañana y es que cinco personas como decimos han fallecido y otros 17 pudieron ser rescatados con vida tras volcar su patera la embarcación fue localizada sobre las 7 y cuarto de la tarde de ayer con un total de 22 personas de origen subsahariano a bordo según informaron a Urba Press y bueno a la zona acudieron las salvamars pica que ha logrado recuperar del agua cuatro cadáveres y rescatar a 17 personas pero además buscando en la última hora hace aproximadamente media hora conocíamos la noticia de la agencia F que decía que han rescatado a 51 personas de una patera buscada desde ayer en el mar de Alborán también efectivos de salvamento marítimo han rescatado y trasladado al puerto de Motril en Granada los 51 ocupantes de una patera buscada desde la mañana de ayer en el mar de Alborán decían que los inmigrantes son de origen subsahariano entre los que se encuentran ocho mujeres y al menos nueve menores que han llegado ya al puerto Granada así que seguimos viendo cómo siguen llegando personas para buscar un futuro mejor a nuestro país y nos vamos hasta Palma de Mallorca porque durante esta semana nos la habéis enviado varias personas y es que Palma prohíbe el alquiler de pisos turísticos en un ensayo inédito para frenar el boom de los precios esta información la publica concretamente Infolibre dice que el PSOE MES y Podemos se acogen a una ley balear para llevar las medidas contra las plataformas tipo Airbnb hasta donde no han podido ni Colau ni Carmena decía Infolibre el precio del arrendamiento ha subido un 40% desde 2013 y la ciudad teme seguir la estela de Ibiza que tiene unos problemas graves para atraer incluso a funcionarios compañeros que han llegado con contrato al hospital se marchan porque no encuentran piso llegaba a decir una enfermera así que esta información es la que ha recogido Infolibre y sobre una información que nos enviabais Carrington Juan Cruz y Arturo Salmerón tiene que ver con el caso de Alsasua es una última información del 25 de abril y concretamente pues ETB hablaba del vídeo grabado decía textualmente por Iñaki Abad desmiente la versión del sargento de la Guardia Civil esto ha tenido trascendencia en varios medios y dicen que concretamente en esta información el juicio del caso Alsasua ha celebrado este miércoles su octava sesión en la que han visionado el vídeo que el procesado Iñaki Abad grabó con su teléfono móvil la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el exterior del bar Kokska hace pocos días el tribunal aceptó este vídeo como prueba a pesar de que inicialmente se opuso a ello dice que el sargento de la Guardia Civil declaró que fue apaleado brutalmente en el suelo por numerosas personas sin embargo en las imágenes grabadas tras la supuesta agresión el agente aparece con una camisa blanca totalmente limpia decían en este medio sin rasguño alguno ni manchas de sangre y está siendo muy comentado en las redes y luego también para terminar esta información esta agenda de la cafetera algo que tiene que ver con los presupuestos generales del estado que sabéis que han sido noticia porque fueron uno de los motivos de debate en el Congreso de los Diputados este miércoles y también sobre ese pacto contra la violencia de género nos enviabais Galgo Callejerio y varias de vosotras también nos enviarais la información del salto diario que titulaba feministas piden al gobierno que enmienden los presupuestos generales del estado para enfrentar la violencia de género es una información de este miércoles y decían que la plataforma 7N contra las violencias machistas y el Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid convocaron concentraciones contra el incumplimiento presupuestario en violencia de género más de 200 colectivos apoyaron un manifiesto que calificaba de burla los 80 millones para luchar contra el maltrato esta plataforma la plataforma 7N contra las violencias machistas y este Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid junto a otras organizaciones feministas convocaron como decimos en la tarde de este miércoles una concentración en la carrera de San Jerónimo en Madrid contra el incumplimiento presupuestario en violencia de género como decimos pero además esta plataforma ha llamado una movilización feminista para el próximo 16 de mayo y dice asimismo casi 200 colectivos han apoyado hasta ahora este manifiesto en el que aseguran que este gobierno es machista indolente y nos engañan decían para las convocantes 200 millones que prometieron son insuficientes pero los 80 que finalmente contemplan los presupuestos generales del Estado suponen dicen una burla y una tomadura de pelo bueno esto es la cafetera nos agradecemos muchísimo la ayuda que prestáis a este programa la forma en la que participáis la forma en la que mantenéis también la conciencia viva y activa del mismo tenemos muchas cosas en las que hablar todavía aquí en el programa pero no me gustaría cerrar el capítulo de Nuria Varela a la espera de que se conozca esta sentencia sin hacer una breve reflexión sobre el enorme reto que tenemos como sociedad por delante porque hay una extraordinaria ceguera y la hay especialmente entre los hombres no solamente pero especialmente entre los hombres y la hay en la vida política cuando estamos viendo estas cifras que daba Nuria Varela sobre las violaciones que se producen el gigantesco drama que eso supone el fracaso que supone como sociedad la necesaria cultura del respeto y cuando estamos viendo que desde la política se está tratando de estimular la participación del ejército en la vida de las aulas por ejemplo y se está olvidando de asignaturas tan 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 importantes como la del respeto nos parece que esta sociedad tiene algo de patológico tiene algo de enferma y hay un enorme reto esperamos que la sentencia responda a esa realidad social que sea una sentencia valiente que sea una sentencia acorde al mundo al que estamos viviendo y que sea ejemplarizante porque no se puede consientir una sola una sola violación más en esta en esta sociedad y para eso hay que aportar recursos y hay que aportar un cambio de perspectiva de modelo cultural de la manera que se afronta radicalmente diferente así que quiero dar las gracias a todas las personas que que hacéis que este programa enfoque este este tema lo miren no lo olvide y que estáis encima de ese asunto y quiero expresar también el apoyo y el cariño para todas aquellas mujeres que son muchas las que nos escriben con episodios terribles por los que han tenido que pasar y es positivo lo que está ocurriendo es positivo como habéis protagonizado el movimiento del 8M yo desde luego lo observo con absoluta admiración porque este empoderamiento entre otras cosas supone no solamente romper el silencio como decía Nuria Varela sino también supone dar una lección a tantos y tantos hombres que durante demasiados años han y hemos estado observando esto desde desde la distancia y con un con una ignorancia absoluta esto es La Cafetera seguimos aquí que tenemos mucho ahora de lo que hablar y no tenemos por qué abandonar este tema si no queréis aunque hay muchas cosas que están también sobre la mesa si queréis que las abordemos La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas buenos días cafeteros por dos botes de crema por dos botes de crema y un adecuado momento para sacar un vídeo para dar la puntilla no fue por el máster no han sido dos botes de crema pasad buen día cafeteros este onza que me parece que estaba sonando la música del padrino de fondo que la estábamos imaginando mirando en la distancia viendo el ocaso el atardecer de Madrid acariciando su gato y observando el infinito bueno ya es que había temas muy ha sido un tema bueno yo simplemente lo resumiría en decir que no es no sea la sentencia que sea será no es no yo creo la gran lección que sacaremos de este julio y también del 8 de marzo yo creo que un poquito sí que estamos un poquito más empoderadas y al menos yo creo que el diagnóstico lo vamos teniendo un poquito claro y una vez tengamos el diagnóstico claro como decía Nuria Varela la solución llegará llegará mucho antes cuando tengamos ese diagnóstico claramente claro no además es verdad que los retos que hay por delante y sobre todo la ignorancia que tenemos los hombres sobre la cantidad de conductas de cuestiones que tenéis que estar soportando las mujeres sistemáticamente yo te juro que para mí toda esta etapa ha sido una revelación la manera el 8M ha servido en buena medida también para eso para ponerse manifiesto algunas cosas explicar algunas cosas pero cuando le decía a Nuria Varela esto es verdad es que atravesar fíjate Malasaña que es una zona relativamente moderna de gente relativamente moderna de gente relativamente en los que estés atravesando un polígono industrial perdido en la noche en un pero da pavor da absoluto pavor y la gente que hay y la falta de respeto y cada vez que ves a una mujer que va sola por la calle y como va esquivando si me da pavor a mí no me quiero ni imaginar es una cosa atroz yo creo que esto es una auténtica enfermedad es una sociedad enferma es una sociedad patológicamente enferma porque encima la mayor parte de los hombres pero vamos la mayor parte de los hombres no es que diría el 99,9% de los hombres no son en absoluto conscientes y el comportamiento gregario además hace que incluso cuando eres consciente lo olvides es una cosa absolutamente atroz es vergonzante yo creo que los hombres la mayoría de los hombres no son conscientes pero también es verdad que yo me reconozco muchas conversaciones con amigos y de explicarles también cómo nos sentíamos nosotras lo que nosotras teníamos que aguantar lo he dicho en el caso de la discoteca tú tienes que aguantar que incluso te lleguen a tocar yo llegué a discutir con un era más pequeña pero llegué a discutir con un chico porque él consideraba que tenía derecho a invadir mi espacio vital hasta el punto de llegar a tocarme y porque yo le contesté él se ofendió esto es alucinante y esto es una muestra muy clara del poder que algunos hombres creen que tienen sin saberlo es decir hombre pero no te pongas así hombre como no te pongas así entonces yo creo que es verdad que que no no debemos atacar ¿no? sino intentar hacer pedagogía también con con los hombres porque yo creo que también yo me he reconocido en situaciones en las que ni siquiera era consciente de que eso era un abuso y creo que nosotros también tenemos que aprender y que a conocer esos diagnósticos pero es difícil yo estoy en eso con Nuria Varela porque el problema es que es muy es es verdad que es difícil si no empezamos ¿no? pero que hay que tener paciencia porque esto no se va a solucionar de un día para otro o sea hay que ser constantes hay que yo creo que el tema de los institutos es indispensable pero indispensable porque lo que no puedes hacer es darnos una charla de sexo en la que pues a ellos de sexo y de menstruación ¿no? porque es como que muchas veces se me el cae entonces a nosotros nos daban compresas y a ellos nos daban preservativos hay que cambiar la concepción y hay que intentar educarnos de esa manera porque luego y luego sobre todo en las casas es verdad que el instituto es muy importante pero a lo mejor es el 30% de la educación que reciben estos chavales y estas chicas o sea yo creo que la educación que se da en casa es muy importante incluso aunque en tu casa te digan tú tienes que estar empoderada tú tienes que valerte por ti misma no puedes depender de absolutamente nadie tienes que ser tú misma no tienes que avergonzarte de nada aunque te lo digan yo creo que que ni siquiera tus padres al menos en en el caso de mi generación incluso creo que nuestros padres tampoco sabían cómo reaccionar en ciertas situaciones y evidentemente cuando se sabía que en tu en tu barrio había habido ciertas violaciones evidentemente la primera reacción de tus padres era protégete porque son los únicos instrumentos que en ese momento veían y eso es preocupante porque es verdad y es que yo me quedaré con esa frase de Núria Varela que de la otra vez que estuvo aquí en el programa que decía es que el problema es que a ellos no se les enseña no violar y es verdad yo nunca he escuchado una frase por parte de unos padres que le digan a su hijo esto no se hace porque lo dan por supuesto que su hijo no lo va a hacer bueno pero no está de más que se lo digas y no que solamente me digas a mí que yo tengo que tener cuidado por si me viola y educar en el respeto la falta de respeto esto mismo en la pista de baile de una discoteca es un absoluto escándalo y yo a los hombres que todavía estéis pensando que tengáis dudas sobre la manera de aproximación a este asunto os invito a que os coloquéis un día en una discoteca y observéis a la gente desde algún punto un poco distante y observéis el comportamiento una mujer bailando sola es un escándalo lo que se monta alrededor la cantidad de gente de hombres que se van acercando es una da vergüenza ajena da absoluta vergüenza ajena ella puede estar esperando disfrutar le puede apetecer bailar no tiene por qué estar es una cultura extraordinariamente machista y decía mamen paez y tiene mucha razón además ningún hombre sea juez o abogado va a poder ponerse en la piel de una mujer que ha sufrido una violación y dice mamen paez punto y dice claro porque solamente verbalizar tamaña brutalidad que deja heridas imborrables solamente eso ya debiera hacernos entender la la posición de la de la víctima y bueno por fortuna las mujeres se están empoderando esto es un proceso que además no tiene vuelta atrás que se observa claramente y cuando una mujer se empodera empieza a compartir esto con otras mujeres y se empieza a ver que tiene una actitud de resurgir de las cenizas ante la vida que que desde luego es admirable absolutamente admirable después de pasar una experiencia tan traumática como esta no me lo puedo ni imaginar sinceramente en eso mamen tienes mucho razón en el en el en el mensaje porque es inimaginable después de pasar una experiencia por esto pero yo conozco muchas mujeres fuertes que han hecho de esto una fortaleza que han hecho de su sufrimiento una fortaleza y que han construido como todos somos además producto de los pequeños trocitos producto de pequeños pasajes algunos de ellos muy muy oscuros en nuestras vidas y yo conozco mujeres reconstruidas a partir de que se han reconstruido a partir de esos trocitos y que ahora son valientes fuertes tolerantes con una mirada abierta al mundo y con la capacidad de construir un mundo mejor pero implacables también en la defensa de las mujeres y de los derechos de las mujeres y esto nos admira nos provoca una admiración profunda porque también tenemos que aprender a reconstruirnos porque son tan terribles las cifras que lo único que se me ocurre decir a esto es que o cambiamos ya la educación de los niños para evitar que vuelva a pasar en el futuro y buscamos medidas inmediatas para paliar el extraordinario daño que se ha hecho durante tantos y tantos años silenciosos no solamente de puertas para adentro en los centros de trabajo en los colegios en las universidades en las discotecas en las calles en cualquier tienda a la que vas a comprar en cualquier lugar bueno es un absoluto escándalo la mirada y os aseguro que los hombres no somos para nada conscientes no somos para nada conscientes hasta que viene alguien señala eso te lo hace ver te lo revela y empiezas a verlo alrededor de una manera de una manera terrible así que en fin en lo que a mi respecta yo siento muchísimo me avergüenza la condición la forma de comportamiento de esta condición y solo espero que poco a poco consigamos cambiar a través de la educación estimular el respeto y cultivar el respeto y que desde luego nuestros hijos aprendan que los límites están en el respeto a los demás así que bueno es tan básico como eso yo creo que además no tienes más que irte al patio de un colegio y desgraciadamente verás pues ciertas actitudes bachistas pero además es que no es culpa de los niños el problema es la sociedad cómo está educando porque no se trata solamente de tu entorno más próximo como son tus padres tus amigos tus familiares en general sino también de cómo somos como sociedad y yo creo que como sociedad incluso con gente que no conozcamos de nada tenemos que construir esa sociedad feminista y a quien siga sin entender el feminismo yo seguiré comparándolo con una escalera en la que nosotras seguimos estando en unos peldaños mucho más abajo que los hombres y si no nos dan un empujón y nosotras mismas nos damos ese empujón y para llegar a esa igualdad real no habrá un cambio las cosas no van a venir solas hay que empujarlas y habrá que empujarlas para que pueda ser como decía la bordeta bueno pues hoy hoy se espera la lectura de esa sentencia será aproximadamente a la una de la tarde y podremos podremos analizarla podremos analizarla mañana y en todo caso queríamos hoy hacer una una previa y por eso le hemos pedido a Nuria Varela sobre todo porque más allá de la sentencia que es grave y además afecta la vida de una mujer que va a tener que vivir toda su vida con este asunto el estigma social que representa que supone todo eso pero también hay un contexto y nos parecía que había que elevar el foco salir de de ese suceso concreto y elevarlo abrir la óptica abrir el el objetivo y mirar de forma más amplia una sociedad que no es consciente de lo que está ocurriendo y que necesita ser despertada de esta ceguera así que por eso queríamos abordarlo y con un riesgo que supone siempre que no me guste las noticias se producen cuando se producen no no sé no tenemos la bola de cristal pero pero si nos parece que aquí hay un contexto que lo hace que lo hace diferente bueno y que no hace falta que surjan juicios de manadas para hablar de este tema porque este tema seguirá pase lo que pase después de la sentencia del juicio de la manada es verdad que va a marcar antes y un después pero seguiremos reclamando lo mismo que estamos reclamando ahora mismo así que yo creo que había que hablar también en términos generales porque esto es algo general que nos afecta a todos y no debemos tomarlo solamente por un caso sino porque hay muchos casos a los que nos enfrentamos cada día como ha dicho con cifras Nuria Varela porque si algo nos da siempre Nuria Varela son cifras que avalan la situación que tenemos machista en España bueno de todas estas cosas hablamos en la cafetera cuando nos juntamos ya sabéis que pues una vez termina la agenda de la cafetera cerramos el capítulo informativo y abrimos la página de la sobremesa cafetera ya nos quedamos tomando café aquí tranquilamente en familia y a veces se prolonga durante mucho tiempo la sobremesa cafetera otras veces dura menos pero bueno es un espacio también en el que nos sentimos reconfortadas nos sentimos apoyadas y nos gusta además juntarnos para también entender que que somos una familia que somos un grupo de personas que compartimos muchos objetivos que somos diferentes que hay gente que observa la vida desde una perspectiva y otros desde desde otro prisma y pero que bueno que tenemos elementos comunes que compartimos lo cual nos hace ver que no estamos solas esto es importante no es una frase solamente que se repite como un mantra en el en el programa tiene un significado especial es tan fácil sentirse solo estando rodeado de gente es tan sencillo sentir que que nadie más te acompaña en el en el camino a pesar de que veas que hay un montón de gente pero a veces vas caminando casi te da la impresión en dirección contraria bueno pues en la cafetera hay un espacio común y hay un camino común que compartimos un montón de personas de la mano para comprobar que no estamos solas el día 12 de mayo tenéis que estar todas presentes porque claro 12 de mayo en Madrid os tenéis que apuntar porque luego tenemos que pasar listo ¿cuánta gente lleva la el bueno es que mira 274 274 personas apuntadas ya personas humanas apuntadas ya con sus respectivos acompañantes acompañantes cuánta gente a ver pone el porcentaje de gente que viene acompañada el 52% viene acompañada pero el 30 ¿cuándo es? 38% el 38% viene en solitario ya están Nachos Cursel y Alberto Salesa organizando el comité de bienvenida para toda la gente que venga solitaria y que la perezca incorporada y entonces vamos a hacer un pequeño mapita que se enviará a quienes os hayáis inscrito a ese a ese formulario el resto de la gente no hace falta inscribirse al formulario para participar para venir al encuentro lo que pasa es que así nos permite tener un previo de cuánta gente más o menos podemos esperar en el templo de The Bot 12 de mayo a las 12 de la mañana habrá algo de música habrá unas palabras pero sobre todo es una excusa perfecta para darnos un gran abrazo primaveral cafetero hacernos muchos selfies de estar nosotros luego con eso haremos unos álbumes que ya nos ayudarán como el año pasado en internet a subir todas las fotografías para tenerlas hay fotos madre mía ¿por qué? ¿te parece que no es? son fotos de imprevisto que de algunas dan miedo al menos mías pero ah una cosa que están diciendo que parece una tontería pero no lo es y es que hay gente que el año pasado se quemó porque sabéis que aquí en Madrid hace mucho sol sobre todo hay que llevar protector solar claro entonces dicen hay que llevar gorra gafas de sol y total protección contra el sol para no quemarnos por cierto había gente que ha intentado inscribirse y no podía inscribirse porque no tiene cuenta de twitter ya hemos quitado ese campo ya no es obligatorio si es bueno que si tenéis cuenta de twitter lo rellenéis porque así también podemos tener a la gente un poquito identificada pero no es no es necesario ya hemos quitado porque al principio para inscribirse era necesario poner la cuenta de twitter lo hemos quitado porque efectivamente como nos está diciendo Elena dice yo voy acompañada pero además es que no tengo twitter no me he podido registrar bueno hay un montón de gente que le ha pasado eso y no nos hemos dado cuenta hasta después en esto somos muy aficionados estamos aprendiendo también así que poco a poco iremos haciendo lo mejor pero es solamente para tener una pequeña visión sobre cuánta gente más o menos aproximadamente puede venir va a ser un mogollón porque si vienen doscientas y pico personas muchas de las cuales anuncian venir acompañadas pues bueno y el año pasado de las que se apuntaron a las que vinieron creo que fue el doble el doble o el triple así que cremas solares o llevaros también o un paraguas o una gorra yo me llevaría un paraguas porque es muy polivalente puede servir para uy pero te imagínate tantas personas con paraguas bueno pero solamente hay que abrirlos y llueve o si hace calor es que el paraguas es muy polivalente sirve como sombrilla pero sirve como también y tener paraguas en verano a pleno sol puede ser hasta divertido la imagen la estética puede ser brutal y entonces estamos ahí negociando qué canción vamos a interpretar al final si va a ser la de la bordeta estas decisiones deberíamos tomarlas ya porque así podemos enviárselo a todos los oyentes porque ya hay gente ensayando todo tipo de canciones mil personas con gorra y gafas de sol y cara blanca de crema dice ahí vamos la imagen dice Isa va a ser una podemos hacernos una foto todos con una cara llena de crema daría hasta un poco de mal rollo bueno pero es que podríamos poner hola y que hace mira mira pedir que llevemos crema a la quedada cafetera es una troleada para cifuentes hola y que hace cifuentes que no venga que se quedan que se quedan los almacenes vacíos el lema tiene que ser hola y que hace hola que hace hola y que hace hola y que hace bueno 12 de mayo no sabemos si estará nubladete ese día si hará un solazo como el año pasado o si chispeará pero sea como fuere nos vamos a juntar igual nos vamos a hacer una gran foto y por la noche es Eurovisión que por la noche es Eurovisión ah canta tu Alfred y tu como se llamaba Alfred y Amaya Alfred no Alfred tu Alfred y tu Amaya mi Alfred y mi Amaya si me he vuelto un poco fan la verdad que nunca he sido fan de Operación Triunfo pero este año por una serie de cosas sobre todo porque me han hecho volver a escuchar Albert Platt que me animaba a mí los días y entonces aunque solo sea por eso y porque Alfred también pues yo creo que está muy concienciado con el tema de refugiados y con Proactiva y tal bueno pues me he hecho fan y ya está seguramente haya muchos fans que no lo reconozcan aquí en el programa pero yo lo reconozco no que a mí me parece muy bien yo nunca soy ciego a los fenómenos disruptivos y creo además que que en eso hay una cierta exquisitez social con lo de no no pero yo esto solo me pasa con el fútbol y lo intento superar lo intento no soy capaz de ver un partido lo he intentado me cogió Ángels Barceló una vez me dijo vamos a ver un partido juntos lo vamos a ver entero yo no soy capaz o sea soy de los que se fijan en los anuncios que pasan pero todos los demás fenómenos sociales que arrastran masa arrastran masas intento escucharlos con mucha mucha atención porque hay algo de arrogancia intelectual cuando uno mira con soberbia diciendo bueno a ver estas cosas de moda estos chicos que cantan esto no como yo que entiendo de música el rock and roll en los estilos de los años 60 con esos rips de no o sea hay que entender que la gente pues por las razones diversas que que no esto pues oye a todo el mundo le puede gustar y además es una manifestación cultural propia de nuestro tiempo no no tiene más esto dicho lo cual yo no lo veo no sé qué está pasando en Operación Triunfo entre otras cosas porque me he quitado la tele ya no la tengo ni en el salón ni en el dormitorio no pero bueno sobre todo se tiene mucho movimiento en redes la verdad es que es que o sea tienen un montón de seguidores en Instagram y en Twitter y bueno a ver a mí me gusta porque son muy jóvenes y también demuestran que están concienciados con la sociedad que viven o sea que bueno y bueno si le han levantado a un pollas a algún periodista a algún periodista enfadado con la vida pues por lo de Carlos Herrera pero es que a Carlos Herrera todo le molesta todo lo que no sea la feria de abril le molesta entonces a partir de ahí el debate es imposible bueno dijo que a Alfred le había faltado un hervor bueno igual porque no nos gusta lo que lea o igual porque los hervores de Carlos Herrera claro no sabemos bueno vamos a dejar este tema que no vamos a buscar un problema sí sí pero bueno sí el caso es que bueno pues la noche del 12 de mayo es Eurovisión yo de hecho he quedado con mis compañeros de piso y vamos a hacer una quedada friki por la noche y vamos a quemar Madrid luego pero eso eso si no si no si no habéis prolongado porque claro bueno yo les he dicho que vengan también a la quedada y hacemos un día completo yo espero que vengan efectivamente tus compañeros de piso que además creo que hay alguno que es oyente del programa sí pues que vengan ahí que yo creo que bueno hay varios oyentes del programa pues que vengan así que la quedada cafetera vamos a ver si estás dudando de si venir o no tráete a tu grupo de amigos a quien quieras claro mientras seamos pacíficos vamos a enviar algunas algunas recomendaciones no hay que llevar alcohol es importante porque no es un botellón y no queremos líos legales por supuesto hay que comportarse y dejar el sitio exactamente igual que estaba pero todo esto no hace falta decirlo porque la audiencia de la cafetera es una audiencia bastante bastante cívica y damos por hecho que todo transcurrirá con total normalidad lo único que hacemos la resistencia es cantar gritar y reivindicar abrazarnos y la revolución bueno y abrazarnos también me di más abrazos el año pasado fue todo una joder pero es que a ver el pequeño Fer debía flipar no lo no lo conté mucho pero fue muy importante para mí yo estaba recién separándome y estaba en una situación vital bastante angustiosa y entonces llegué y de pronto fue una lluvia de cariño tan impactante claro hay cosas que tampoco porque hablar y oye las cosas en la intimidad pues se llevan como se llevan pero todo muy bien y todo muy elegante y todo muy decente y además muy evolucionado y muy moderno pero es verdad que estaba yo en un momento muy sensible pero la gente estuvo tan cariñosa fue un momento tan especial así que pero luego además yo creo que también fue una catarsis que nos sirvió a todos para darnos cuenta de que somos muchos más de los que pensamos y sobre todo que es una verdadera familia que no se queda en las palabras y te das cuenta cuando cuando yo me acuerdo cuando estaba en lo alto del escenario veía a la gente que llegaba sola y como iba siendo cogida por otros grupos no vente con nosotros y lo veías desde arriba y era muy 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 emocionante muy emocionante yo tengo que reconocer que estaba un poco abrumada porque es un poco de corte al principio para todos no soy para los de abajo lo es imaginaos arriba esto me lo cuentan hace dos o tres años y alucinaría yo me quedé muy abrumada pero luego también me gustó mucho sobre todo intentar abstraerme un poco y ver los comportamientos de la gente y entonces veía que había gente que seguramente no se conocían de nada pero como tenían algo en común que es este sentimiento parecían amigos de toda la vida luego cuando estuvimos en la terracita allí en el retiro yo aluciné digo es que se puede hablar de muchas cosas porque y sin conocer a esta gente digo pero es que es como que nos conocemos sin saberlo es que nos conocemos de verdad es que yo creo que hay una realidad mira Leo Basi lo describió dijo era como que por cierto vamos a tener este año no tenemos papa porque nuestro papa patólico va a estar en ese momento santificando Barcelona creo que va a estar esos días por allí o no no me parece que al día siguiente le toca al país basco no lo sé pero va a estar de ruta pero tenemos mama que va a venir vestida de sacerdotisa y entonces nos va nos va a santificar en la religión patólica que es un acto muy necesario también y además este año cobra hasta sentido especial que sea una mujer así que esto Leo has abierto hay un asunto que el año que viene bueno puede que te admitamos como papa pero a lo mejor tienes que venir al lado de la mama para ayudarla como monarillo si tenemos a los dos vamos pero este año va a venir mama y además a lo mejor hasta le conseguimos hacer que cante alguna canción sí porque canta súper bien Laura aparte que es una de las mujeres más divertidas más cariñosas que yo he conocido es una tía estupenda actriz de musicales ha estado en muchos musicales creo que fue el reloj en la bella y la bestia o algo así o el reloj o la tetera y canta canta súper bien es muy divertida es muy buena actriz y va a ser de mamá oficiosa de nuestra santa quedada de nuestra santa desvirtualización así que va a estar muy bien Fede Comín que va a interpretar la canción Pachi Freitas que ya me ha dicho que va a hacer algo Enrique Quesada Nachos Curse Alberto Salesa recibiendo a la gente esto va a ser un planazo y todos los aquellos y toda la gente que voluntariamente y amistosamente pues está ofreciendo para recibir a la gente va a haber gente que va a traer productos típicos que el año pasado hubo gente que trajo chapas repartido entre los oyentes por cierto que luego las chapas están demandadísimas demandadísimas yo solo tengo una que guardo con celos se la había prometido a Suki a una amiga que me estaba diciendo me la tienes que dar me la tienes que dar y la tenía ahí pero cada vez que la veo digo es que es la última si te la doy me quedo sin Suki pero bueno iba a estar súper bien y habrá niños corrienteando por ahí yo tengo al pequeño Fer con lo cual estará por ahí correteando espero que esté con mi hermana y también es verdad que no estamos al lado de la carretera es un parque estupendo y es como en lo alto como si dijese una especie de montañita hemos informado a la delegación de gobierno hemos seguido todos los procesos también a la junta de distrito está entre árboles hay unos estanques estupendos y luego para hacer fotos si os gusta la fotografía traeros la cámara porque merece la pena el sitio es maravilloso porque veréis el templo de Debot solo desde fuera porque está cerrado estos días por dentro por una rehabilitación interna pero es uno de los sitios más bonitos y es uno de los de la misma forma que cuando yo vivía cerca del retiro iba mucho al palacio de cristal este es uno de los lugares recónditos donde podéis buscar a Berlín cuando se esconda cuando desaparezca el parque del oeste la última trinchera contra el fascismo que aguantó en Madrid que soportó los envites del franquismo cuando trataban de conquistar la ciudad y allí están todavía algunas algunas trincheras así que un lugar de lo más simbólico para que nos juntemos con la resistencia pero sobre todo también para que abramos los brazos a la tolerancia al cariño y a esta gran familia que se ha juntado y Fridonia que estamos esperando confirmación pero nos pregunta Lisa María pero no vendrá estamos esperando confirmación en principio ha dicho que si no tienen ese día otro compromiso fuera de Madrid que estarían encantados de venir porque compartimos tantas y tantas cosas juntas bueno pues vamos a marcharnos ahora en trending topic hay varios hashtag esta es nuestra manada día de la visibilidad lésbica también la cafetera creme de la creme alborán la manada en fin bueno pues con estos temas que estaban hoy sobre la mesa nos marchamos volvemos mañana sabéis que hay una película que tenéis que ver yo la he visto ya la he visto Capitanes de Abril se llama ¿no? bueno hay actores hay actores Fede ¿cómo se llama? Fede bueno es igual y ya la has visto pues los que hayáis visto necesitamos vuestros mensajes ya no mañana por la mañana tiene momentos cómicos tiene momentos cómicos te ha gustado la película no le dabas mucha ala que fuerte mira no voy a revelar cosas vale era yo era yo era yo el que no le daba una oportunidad que decía uy no sé pero bueno pero bueno pues si está bien oye estupendo estupendo así que nada mañana la película el videoforum cafetero y ya daremos cuenta también de la me ha gustado este programa creo que ha tenido un poco de todo me ha gustado ya está solo quería decirlo pues así nos vamos sí María está contenta todos estamos contentos no hay miedo hoy no tengo miedo ya está hoy todo bien hoy he quitado los sacos terreros y estamos en libertad vale gracias Mary muchas gracias gracias a todas y muchísimas gracias a todas por vuestra compañía mañana volvemos aquí en la cafetera si estás escuchando esto eres la resistencia y no estás sola buenos días buenas tardes y buenas noches oh you pick me up so easily I know the way that I can be la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas me yo call me call me free Gracias.